A continuación, imaginemos un hotel rasca, más ordinario que aborto con sopapa. Hagamos volar la imaginación nuevamente y hagan cuenta que ustedes, calientes, están en la pieza 69. En este hotel, mi señora, no quiso contratar una nueva empleada, porque es muy celosa, muy jodida mi mujer. Contrató, señoras y señores, un nuevo empleado, pero yo lo encuentro raro, realmente raro. Y cada vez que lo necesito se me pierde, caguinero, intruso, enredoso, qué sé yo. Y más intruso que vos, hueón, no. Vos por lo menos pagáis para que te agarres para el huevo, hueón. Y cada vez que lo necesito no lo encuentro. Ahora mismo, María Celeste. Ahí estáis vos, hueón. ¡Varia Celeste! ¡Ay, conche, mi madre, al tiro la violencia! ¿Dónde, diablo, te metes, hombre, tanto rato buscándote? Haciendo el aseo en este hotel más ordinario que protesta con jarro plástico, poñón. ¡Vamos, extraordinario, no te mierdas! ¡Este es uno de los mejores hoteles! Claro, no tiene ni techo. El único hotel en Santiago donde se hace el amor y se ve la bazar Colombia, señor. Ahora usted lo compra tan, se ha metido en la pieza 18, ando en unos chinches tan grandes que se ha chiflado tres parejas. Me imagino que mataste el chinche, mon hombre. Que no lo pido yo porque lo va a dejar más seco que raspaje momia, va, es nomás porque... Sigue que ando con una necesidad bárbara. Basta de cosas y dime, ¿limpiaste la pieza 10? Sí, ahí puse los caquis verdes para los raspajes. Muy buena idea, la 15. La vaselina con vidrio molido. Me imagino que colocaste la toallita Nova en todos lados, hombre. Pero son todas las cosas, e incluso fregué las perillas de los catres con Billy Pup. ¿Y para qué? Por si los pericos calientes se tiran del ropero que han ensartado en la perilla para que entren al mundo de la fantasía. María Celeste, por favor, no quiero su invento en este hotel, hombre. Son inventos míos, pero yo soy la Einstein de los homosexuales. Soy muy inventiva, yo soy muy ingeniosa. ¿Y hasta cuándo vas a estar inventando eso? No sé, pero hasta cuándo voy a inventar cosas, pero yo soy bien inventiva. Incluso tengo un invento nuevo, especial para mujeres. A ver, a ver, eso me picó la... ya, dime. Es un videapedale con esmeril de goma. Oye, ¿y qué pasa con eso? Las mujeres se sientan arriba, pedalean y se les borra el pasado. Me imagino que tú te habrás sentado unas 500 veces, vos hombre. No, su señora ha gastado como 10 meriles, fíjese. ¿Qué te imaginas, roto porquería, hablando así de mi mujer? Ay, su mujer es más fácil que hacer parar un taxi. ¡Es tu patruna! Claro, la provida le dicen. ¿Por qué? Porque se le han afiliado como 700 mil pericos, ya, po. Le tienes envidia a mi mujer porque es bonita. Bonita, se fue a Suma. ¿Por qué? Por el puro ronquito. Creo que se hizo socia de Cobreloa para ser la única zorra del desierto. María Celeste, ¿sigues hablando así de mi mujer? ¡Te voy a pegar! Pégueme, pégueme, porque me voy a quejar a los derechos humanos. ¿Qué se cree que ahora es llegar y pegarle a la gente como se pegaba antes? No. Ahora hay cierto respeto. ¿Qué respeto, qué respeto? Sí, que respeto, pero hay respeto. Si tú... Si tú no lo tienes conmigo, ni con mi señora, ¿qué respeto te voy a tener yo? ¿Y qué respeto lo voy a tener a su señora? Porque con esta guacha que llega a este hotel, la capara para ella, para mí ni una cosa. Yo cuántas noches me he quedado dormido en mi pieza mirando para la ventana de ella, igual que el gato para la calicería, ni un pastecito, ni una cosa. ¿Cuántas noches me he quedado dormido con el poto lleno de fatiga? ¿Por qué? Porque su señora lo acapara todo para ella, para mí nada. ¿Qué se cree? Que yo soy la desposeída de esta casa. A veces me dan ganas de salir a la calle y entregar los ovarios al primer hombre que pille. No, pero no lo hago porque soy una mujer con ética. Me voy a operar, voy a ser vedette. ¿Te vas a operar, María Celeste? Tengo un convenio con ser mena. ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntame. A medida que voy pagando me van a ir cortando. El doctor me dijo que te hagas ahí en dos cuotas Te lo va a poner todo en nuevo, me dijo, pero Oye, María Celeste, te voy a advertir algo En esta casa, tú eres un miembro más Y te queremos como que fueras de la familia Miembro no soy, jamás he sido miembro Ni pretendo serlo Porque miembro es una cosa que... Miembro es miembro Yo no Bueno, eres de la familia, hombre Soy miembro Miembro? Miembro, o mimbra O mimbre O mimbre, como dice este hueón Bueno, ya, basta de palabrerías acá Tú eres como que fueras de la familia, hombre Claro, páguenme lo que me debe Después me trata como usted a la familia, pollo Igual que el carpintero Cárdenas, usted de la familia Y cagaron a carpintero Cárdenas, pollo La familia, que es lo... La familia Pobre carpintero no tiene tachuelas Creo que anda haciendo los muebles con Claudio Lora ahora ¿Dónde vas a comer mejor que en este hotel? Mi señora te presenta a la hora de almuerzo Tres platos, señor Claro, tres... ¿Tres? ¿Cuánto? Tres platos Uy, tres platos, por Dios Pero que no has visto la cazuela que te da Contundente, hombre Parece colación del Capri, usted, pato Tres platos, dice Tres platos Claro, y de postre, un jugo de urano Claro, con un garzón que se hace un afro La media cae ser creo que el afro tuvieron que hacérselo con bancas, hueá ¿Por qué hablas mal de la gente? ¿Por qué hablas mal de la gente? Yo lo único que pretendo es que me arregle el suelo Porque yo estoy cansado de que usted me explote ¿Hasta cuándo me va a explotar? ¿Y todavía quejándote estoy pagando dieciocho mil pesos mensuales? Ya que en Cresta se los paga que yo no recibo ni medio, señor Lo que pasa, María Celeste Que tú siempre me estás pidiendo vale Tengo que pedirle vale o si no, no vale Igual que sabor y pues, vale otro Ah, ya Yo estoy muy mal, debo mucha luz Por decirle que debo tanta luz que van a llegar los pericos chilex Me van a quitar hasta el poste, fíjese Pero tan encalillado estás, hombre Debo seis años de agua, en la mañana abro la llave Por la cañería vienen cobradores Hace 10 de la tarde me gallé Me cayó un montón de guones encima Claro que caliente yo me bañé tres veces, fíjese Pero María Celeste, en tu familia nadie trabaja Yo soy la única que trabajo Soy la única que me saco la creta por toda mi familia Somos 15 hermanos, yo soy la única que trabajo ¿Cuánto me he mortificado por mantenerlo a todos ellos? Yo ¿Qué te pasa, María Celeste? ¿Te entró agua ahí en la boca? Los maricones lloramos así Estamos mal Bueno, María Celeste, vuelvo a repetirte Nadie trabaja en tu familia Nadie, mi hermano, el Albertito 20 años, está pesando 15 kilos Con bototo y abrigo mojado, señor Pero tan delgado está, hombre Y flojo el weón vive echado Parece que ha hecho una anemia Está delgadito, va a mandarlo al colegio Y le pongo una corbata roja Parece termómetro el weón Y así las cañolitas Se está lavando las patas En un escopete Dos cañones Incluso en el colegio Le prohibieron que pensara Ideas pesadas Porque se iba de punta Yo ni la Estelita La de 18 años La Estela no tiene calzón El otro día fue a miales De un aire Amaneció miales Otra vez, señor ¿Usted cree que yo estoy mal? Si estoy mal, mal Ayer le hice una sopa electra A los cabros Salieron todas las weas a protestar Oiga, mi amigo Basta de palabrería Nuevamente le vuelvo a repetir Usted se está quejando Porque tiene una tremenda casa En el paradero 30 La gran avenida Tenía una casa grande Me echaron cagándome No pagaré la rienda Llegó un corredor de propiedades Y yo dije Los va a correr la casa Wea, los corrió a nosotros Fíjense Los cajes inmenos Unos tremendos dormitorios Eran tan grandes Que yo en la noche Me acostaba Me levantaba a apagar la luz Tenía que llevar sándwiches Para el camino ¿Tan grande era, hombre? Claro Si en la cabecera de la cama Teníamos una moto Para salir a pillar el sueño Tremendamente alto Una vez pillé tres satélites Juegando adentro Un día me subí al entretecho Había una astronauta Quería hacerme cosas No, le dije yo Soy maricón nacionalista Le dije yo No me he entregado a los enemigos Bueno, y ahora ¿Dónde están viviendo, hombre? Estamos viviendo en una casa Esa que hace ser viula ¿Has visto? No, las conozco Estas están viviendo allá ¿Ves? La subsidio habitacional Ahí están Ellos conocen las casas Casas chicas, cuadras Parecen dado Y tan bajas Fíjense que los ratones Tienen que andar en cuclillas Las pulgas Las pulgas andan Con el lomo morado Donde salta Golpeando en el techo La huevona Fíjense así Oye, pero dime una cosa Los quince hermanos Viviendo ahí, hombre Y los quince en una cama Si estamos soñando Todos la misma hueván Fíjense Con decirle que a veces Una pesadilla No alcanza para todos A mi hermano chico Lo bañamos en vaselina Para que toque un pedazo De almohada en la noche ¿Cuántas noches No se le ha perdido El chupete Y puta papá Que amanecido con ojeras Fíjense Claro que yo Varias noches Hizo el papel De cabros chico Oye María Celeste Cuéntame ¿De qué parte de Chile Son ustedes? Yo soy de puta gan Ah, de puta gan Claro, yo soy puta ganancia Oye, ¿y dónde qué lo es? Es un pueblo que está Al interior de Punta Arena Para el lado de los argentinos Es un pueblo muy chico ¿Para qué le cuento? Un pueblo miserable Son pobres Puta, con decirle que todavía Tenemos semáforo a leña Peñón Con decirle que somos tan pobres Que no tenemos plan Ni empleo mínimo Tan pobres son ojeras Tan pobres son ojeras Allá las vacas No dan leche Dan lástima De alcalde Tenemos un boy scout Estamos mal, pues Oye, ¿pero en qué parte Me decías que quedaba? Con decirle que allá Los niños no cantan Dan el título de la canción Y se quedan Dormió los hueones Fíjense Y un pueblo tan lejos La pascua llega Como tres semanas después Fíjense Pueblo desgraciado ese Pero lo quiero mucho Porque ahí nací Yo soy coterrano Y de ahí Y donde uno nace Así deshace Oye, y a propósito Pienso poner una casa de puta Y llegar a este hueón De cabrón para allá Fíjense Oye, bueno, bueno ¿Y cómo trajiste a tu familia Allá en bus En avión En Pullman ¿En qué? A pie me la traje A mi familia A pie ¿Y para qué, hombre? Para cooperar con la reactivación ¿No que dicen Que paso a paso? Bueno, ¿y dónde quedaba? Me dijiste tú Para el lado de los argentinos Allá Y estos argentinos Bueno, están haciendo unos mapas Que lo están quitando Hasta Curicoño Por la cresta Ya me estoy viendo A Boca Juniors Jugando de local Con Curicoño Unido, señor Parece que los mapas Lo hace Sandro ¿Por qué, hombre? Con la guay Los tiritones Se va para el lado Me imagino Que habrás conversado Con algún argentino, ¿no? Claro Pero el otro día Conversé con uno de ellos Le dije Oye, che, ¿cómo le fue Las Malvinas? Me dijo Che, para ser primera vez Salimos vicecampeones Dijo ¿Y fuiste a Mendoza, hombre? Claro Siempre voy a Mendoza Últimamente voy Porque tengo familiares Yo a Mendoza ¿Ah, sí? Tengo a mi abuelita ¿A tu abuelita? Puta, mi abuelita Tiene como 109 años Siempre vivo en Mendoza Ya Puta, que es vieja Es tan vieja Que aprovechó agua el diluido Para lavarse el poto Fíjese ¿Y por qué te gusta ir a Mendoza, hombre? Fuera de... A ver a mi abuela, va A ver a mi abuela, va Ay, no hay nada más Ningún interés Yo voy a la fiesta de la vendimia Ah, que bien Eso es muy bonito Y me dan ganas De convertirme en uva Para que me pisen Oye, ¿has pasado por la cordillera? Claro, el otro día Pasé por el lado Cristo Redentor ¿Y para qué le cuesta? Todo el Cristo Está con los ojos tapados Porque no quiere ver La media caca Esto que hay que hacer Pero que tengan cuidado Los buenos y allá de los islados Porque a nosotros Dicen los ingleses de América Ah, los ingleses de América Podemos estar cagados Todas las weas Pero cuando nos pican La soberanía Con... Tú eres patriota Yo soy más patriótica Que la cresta Cualquier cosa Al tiro Fíjese que yo me asumé Por la cordillera Vaya para allá Para allá para los islados Le eché a la niña Los hueones Y yo Por arriba de la cordillera Yo por arriba Uy, feliz yo Rodeada de picos Fíjese Parece que ha echado La niña Esta weola Lo malo que éste La eche en los baños turcos La niña Yo la eché en la cordillera Fíjese Y con el pecho Bien hinchado Como buena chilena Hinché tanto el pecho Que tuvo que ir Buscar las tetas Dos cuadras más adelante Porque Dije Vosotros Véten con nosotras Porque Uy Uy Así le decía yo Uy Porque a veces Una se pone Histérica de rabia ¿Me entiende? Como que Le entra el demonio A uno Y se apodera Y no la deja Hablar palabras Solamente puras Y Así estaba yo Ese día Cuando le eché A la niña A estos culestos Me revolvía Las trenzas Para lado y lado Porque andaba Con una peluca Los boderex Ah Los boderex Claro Le eché la niña Yo le hacía Los huevos No se metan conmigo Porque yo soy Cinturón floreado Le decía yo Pero María Celeste El cinturón negro Cinturón verde Pero no floreado Yo soy karateka Le dije Van para allá Lo a meter el dedo Al ojo Lo a sacar el poto Enredado con las cejas Le decía yo Perdón Se me cayó El chapito Pero María Celeste Te agradezco Y te aplaudo Que seas tan patriota Yo soy gurca Criolla Ah tú eres Claro Gurca Criolla Claro Le hago un meneo Poto Le corto las patas A los huevos De mi gente Todos los hombres Que alguna vez Intentan Atacarnos En la noche Debajo de cualquier farol Yo me pongo Más violenta Que la cresta Y le digo A los huevos Y me entrego Al tiro Y esa guada No es chiste Por si acaso Acá hay A los maricones Te llevo Así que pasamos Mira María Celeste Basta de cosas Porque ya me aburriste Y estoy encontrando Que te voy a Arregleme el sueldo Que viene con cuestiones Que ya me aburriste Usted Que me aburrió a mí Usted cree Va a encontrar Otra mujer Que le haga todas las cosas Gracias a mí Sanidiano Ha bombardeado Este hotel Tiene una basenica Para 40 piezas Yo tengo que andar Toda la noche Con la basenica Para la pieza 15 Para allá corre la huevona Que se me dé el 10 Con la pieza 28 Para allá Todo a cantar Al menos Si no compras La basenica Comprate un preparador físico Coñón María Celeste ¿Qué? Y la otra basenica A las 39 Cenica Ay, no compra Trapito gozador Y las parejas Tienen que limpiarse Con las sábanas Yo después Pescar las sábanas Meter a la artesa Ahogar a los niños Que están pegados Ahí Es que son Concebibados Hay que tener alma de criminal Para trabajar En este hotel, patrón Pero usted no entiende Nada de esas cosas Ese me Pero ¿Cómo te vas a quejar, hombre? Te pago 18 mil pesos mensuales ¿Dónde comes mejor? Malagradecido de mierda ¿Hasta cuándo? Ahí tienes aburrido Ay, ¿hasta cuándo? La aburro ¿Con qué se creó? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Le estoy hallando cara argentino Por la chucha madre Ya me está María Celeste Por favor No te permito Que me levante la voz Te lo he abierto Si no, te voy a echar ¿Me vas a echar? Te he hecho No importa Écheme Total hay 177 mil Nuevas pega Esperándome ¿A dónde, María Celeste? ¿A dónde está? No sé a dónde es suya Pero está en la hueá En el PEM Ahí voy a irme A andar Te vas a ir ahí ¿Y qué vas a hacer? Voy a andar todo el día Con el puerto parado Sembrando plantas ¿Cómo sabes? Si tengo cueva Y viene un perico Allá Sembrando pencas Ahora quiero preguntarte una cosa ¿Dónde leíste eso de que había tantas pegas? No lo leí Lo vi en la tele Ah, en la tele ¿Y quién lo dijo ahí? El caballero ¿Maluenda? ¿Quién diablo lo dijo? No, el caballero El oso caballero Nada que con Maluenda ¿Dónde vive ese caballero Que no conozco ningún caballero Más que mi padre? Nunca ha sido ni maoro Si no los tenía más contentos Que la chucha Caballero, el caballero Con esta hueá voy a pisar Ahora el otro día, hombre ¿Vas a ir a sapear, hueón? ¿Veis? Maricón, ciego y sapo, hueón Búscate un defecto más Y te hacime una teletompa A vos solo, hueón Ahora el otro día Me pediste permiso Para ir a Villa Alemana A ver la Virgen ¿Fuiste, sí o no? Sí, vi la Virgen ¿Y qué pasó ahí? Uy, andaba con una cacerola también Ya, ese me le importa Ya, pues Vuelvo a repetirte ¿Quién es ese caballero Donde vive? ¿Y cómo es? El caballero ¿Qué? ¿Cómo es, pues? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar? Los caguatos ¿Dónde vive ese señor? El caballero vive por aquí Cerquita para allá Donde al frente hay un fueguito Yo no sé para qué chucha está Porque no he visto nunca Una saborrida Fíjense Y ya, él me aburrió Todas las weas Y le voy a dar un consejo A ver, ¿qué consejo? Junte todos los chocolates ¿Y qué hago con ellos? Los vende a Jus Que tome el trencito Pega a este hueón Y se van a agüear A la concha de su madre Y le gustó Este es el primer volumen Y quédense tranquilito Vienen más weas de esta Así que a comprarlo Sin piratearlo Hueones cagados ¡Gracias! ¡Gracias!